Difundir las nuevas metodologías para la enseñanza del inglés en el aula fue el objetivo del primer congreso internacional para profesores y estudiantes de esta lengua. La actividad reunió a unos 100 pedagogos y estudiantes tanto de Puerto Natales como de Punta Arenas. Yo creo que lo más importante es como la ubicación geográfica de la región es un poco aislado, entonces es bastante difícil traer tanta gente y juntarlos para que realmente puedan estar como inspirados en su trabajo como profesor, para que puedan saber y participar en la enseñanza actualizada. Entonces esta región es un lugar muy especial para hacer un congreso así. Tenemos profesores de colegios municipales, subvencionados y también privados, que en realidad es complicado que ellos dejen sus clases. Y bueno, está toda la carrera de pedagogía acá presente. Dentro de los temas tratados en los talleres estuvo el cómo activar el vocabulario inglés en los alumnos y cómo preparar para exámenes internacionales a niños y jóvenes. Pero además de esto viajaron desde la Embajada de Estados Unidos en Chile algunos especialistas que explicaron algunas técnicas para enseñar el inglés a través del yoga y la música, y quienes además quedaron muy admirados por la gran participación y entusiasmo de los asistentes. Al estar tan aislados del resto del país, son un grupo súper entusiasta de profesores, de estudiantes. La actividad fue organizada de manera conjunta entre la UMAC y la Embajada de Estados Unidos.